La DEA volvió a enojar a nuestro presidente. Vámonos con este súper chismecito que trata sobre el comunicado interno de la DEA que está circulando entre directivos, agentes y pues bueno, que ya nosotros ahora conocemos. El documento advierte sobre una situación preocupante para este organismo y que tiene que ver con la reforma al Poder Judicial que propuso López Obrador y que Claudia Sheinbaum también está impulsando. Según la DEA, la elección por voto popular de jueces y ministros y magistrados abriría una puerta a que los cárteles mexicanos postulen a sus abogados y juristas como ministros, jueces y así. O sea que el crimen organizado tendría candidatos a cargos tan importantes en el Poder Judicial que influyen pues en toda nuestra vida. Y al parecer esto no solo es una simulación. La DEA asegura que los cárteles ya tienen experiencia en pues campañas políticas electorales en las que supuestamente han impuesto alcaldes y controlan policías y secretarías de obras municipales y pues otros espacios. Por lo que nos dicen, no sería difícil para ellos influir en la designación de funcionarios judiciales en las regiones que dominan. Y a ver, o sea, de esto no solo nos ha hablado la DEA. El propio presidente López Obrador en una de sus mañaneras reconoció que sí hay riesgo en esta reforma. Pero pues nos dijo que se asegurarían de blindar el proceso para que nada malo pase. Pero en serio, ¿eso va a ser suficiente? Soy el policía. ¿Ah, sí? Sí. Bueno, adiós. ¿Qué tienes, señor? Alcánseme. O sea, en serio, ¿lo pueden garantizar? ¿Podrán evitar que el narco se infiltre en el Poder Judicial y quizás tú dirás que ya hay infiltrados? Puede ser, pero con esta reforma, pues, o sea, la verdad es que quizás sería un poquito más fácil influir más allá de amenazas, coerción o contubernio. Que quizás podrían ser cosas que primero tendrían que ser como que analizadas y atacadas y ya después pensar en el asunto del voto popular. ¿No lo crees? ¿No lo crees, bebé de luz? Créeme esta vez. Yo, sí. Pero sigamos. Además del reconocimiento de estos riesgos, nuestro presidente no se quedó callado ante la comunicación de la DEA y les pidió no meter su cuchara en los asuntos internos de México. Porque, pues, ellos quiénes son para decidir en estos asuntos que, pues, son nuestros. Y, o sea, en los que quizás, pues, deberíamos de tener un poquito más de opinión. Pero bueno, bueno. Hmm. Detalles. X. También señaló que la DEA debe de actuar con prudencia porque México es un país independiente. Y con esto quizás nos demostró que no está tan cerrado a las opiniones de la DEA, pero, pues, pidió que fueran prudentes y respetuosos. Y, bueno, a ver, o sea, es que la relación entre el presidente López Obrador y la DEA no ha sido sencilla. Especialmente después de que la administración mexicana limitara la entrada de agentes de esa agencia. Limitara la entrada aquí en el país. Y eso quizás lo recordarás porque yo te lo platiqué en su momento cuando el Congreso de la Unión discutió el asunto. De esto yo creo que podemos rescatar uno que, pues, este comunicado que se filtró de la DEA es cierto. Porque si no, nuestro presidente no hubiera dado declaraciones al respecto. Que, pues, hay muchos riesgos en este asunto de democratizar, diciéndolo de una manera bonita, pero no real, la elección de funcionarios judiciales. Y es que estos cargos requieren de perfiles muy específicos, bebé de luz. Perfiles preparados, con carrera y con una trayectoria que les permitan tomar las mejores decisiones para la ciudadanía. O sea, para ti, para mí, para todos, bebé de luz. Yo creo que la alerta de la DEA no debería de tomarse tan así, ni tan en broma, ni tan, o sea, nacionalista. Es un riesgo real. O sea, entendamos a lo que nos podemos enfrentar y lo que podemos ocasionar con esta decisión de esta reforma que se está impulsando. ¿Es lo que necesitamos? Porque, a ver, o sea, la reforma toca el asunto del Poder Judicial. Pero, ¿sabes qué? Antes del Poder Judicial están las fiscalías y los policías. ¿Con ellos qué onda? O sea, si en la cadenita que empieza con ellos, que son los que arman las carpetas, las investigaciones, no se empieza a controlar la corrupción y todas estas cosas así feas de Feolandia, pues, quizá la reforma no tenga el impacto que estamos esperando. Y que sí necesitamos como país. Y que, la verdad, yo creo que es necesaria una reforma al Poder Judicial, pero esta quizás no sea la respuesta a nuestros problemas. La idea de democratizar las cosas se me hace muy buena. Pero estamos preparados para evitar que el narco se infiltre en el Poder Judicial. De verdad sabemos lo que hace un ministro, un magistrado, un juez, un fiscal, un policía. Porque, pues, desde ahí tenemos que empezar por informarnos. Porque, en realidad, estamos conscientes de qué es eso que hacen y el impacto que podríamos causar en nuestro sistema. Si no, podemos evitar que el narco se infiltre en las elecciones normales. O sea, ¿en estas qué va a pasar? Tenemos también compromisos internacionales que cumplir que, pues, quizás con este proyecto no estaríamos, en realidad, como que acatando muy bien. ¿Pero qué opinas de esto, bebé de luz? Te leo en los comentarios. Y ya lo sabes, infórmate e involúcrate porque si lo haces, nadie, pero nadie, nos podrá engañar. Bueno, adiós.